En sombras cargadas de un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde Solo lluvia, tristeza y dolor Lluvia, lo que cae es el cielo Regando mi suelo de dulce humedad Suébrate mi el desconsuelo De saber que hoy no la puedo amar Suébrate mi el desconsuelo De saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Pero mirando la tristeza del bar lluvia Mientras que caiga la lluvia Mis lágrimas ya no se ven Sus gotas se esconden toda la tristeza Y es cierto por esa mujer Solo caminando por las calles Y mirando la tristeza del bar lluvia Aguacelo, aguacelo del baño Que va cayendo Por mis sentimientos De esta soledad Pensar igual lo que tú no sé Seguro caminando por las calles Desde que sigo caminando Y mirando la tristeza Y mirando la tristeza del bar lluvia Y mirando la tristeza del bar lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!